Romina estaba celosa por ciertas cuestiones desde el año 2019, desde el año que se casaron. Lo contó Angie Valviani en este canal, en el programa de Ángel Lebrito, en LAM. Lo contó ella. Se enojó Romina porque ella le había traído un regalo en su momento. No la invitaron al casamiento, unos sabanos. Eso lo contó Angie Valviani, no lo contamos nosotros. Después, hablamos con un montón de gente, nos cuentan que el día que él se pelea con la negra Bernasi, él estaba manteniendo una charla, una discusión o algo con Romina, y lo contamos. Y también después un montón de personas, en América, por ejemplo, cuentan de los celos que tenía Romina todo el tiempo. Entonces no entiendo qué dijimos tan terrible. Después, me dice que trabajo de acosador. Yo no acosé a nadie, y menos en este caso. Ayer, cuando terminó el programa Momento D, abrí mi Instagram y tenía un mensaje muy enojada de Romina. Le pedí disculpas incluso a Romina. Porque yo, mirá, si te lastimé a vos o a tu familia, le expliqué, mirá, esta información que dimos, me la cuentan ciertos protagonistas y testigos, pero si te hice daño a vos o a tu familia, y mucho más a los niños, porque ella me dice que del otro lado hay niños que sufren, te pido disculpas porque nunca, y creo que la intención de este programa es lastimar a nadie. Me dijo que era mala persona, me mandó a estudiar. Entonces, a Romina no la acosamos, Jorge. Ella nos escribió, a mí por lo menos, enojada para... Hago una aclaración, hago yo una pequeñita aclaración y si seguís. Cuando Pampito me cuenta hace no dos días, hace muchos del divorcio de Rial, como cualquiera, le paso a Cintia con otro tema, ¿te acordás cuando le conté a Tamara? Yo siempre estoy a favor de que se cuente absolutamente todo. Lo único que hago, y te conozco a Cintia, es proteger a la gente que trabaja conmigo, y cuando me traen un dato, Marote lo sabe de hace años conmigo, es llamar a la fuente. Llama a la policía, en el caso de la policía, llama al juez, llama a la madre, llama al familiar. Y en el caso del espectáculo, llamemos a los protagonistas. Aún bajo el teorema de Rodrigo Lusich, que el protagonista te desmiente todo. Sí, obviamente. Igual, yo sigo creyendo, formación de tipo mayor, un señor mayor como soy yo de edad, de muchos años de esto, igual, llamemos a los protagonistas, porque eso me parece a mí, a mí siempre me gusta que me llamen y me consulten, y les ha ido bien cuando me han llamado a consulta, porque yo contesto. Ahora, vos hiciste eso. Es obvio. Y yo mismo te pedí, escribile a Jorge. Sí, le escribí. Le dijiste, escribile a Jorge de parte mía. Le dijiste de parte mía, le dijiste, escribile a Romina. Con lo cual, esa parte Pampito lo hace a requerimiento mío. Y además, cuando Romina ayer me escribe enojada, que está en todo su derecho a enojarse, y es entendible, pero estamos contando la historia de dos personas públicas, y que además cuentan los testigos. Le digo, Romina, ¿qué es lo que dije que te molestó? Así lo aclaro. Todo, no sé qué. O sea, no me fue específico. Che, me molestó esto porque... Creo que lo único de Quique fue que era celosa. Que era celosa, pero lo contaron los protagonistas. ¡Gracias!